... ...un lugar lleno de historias de amor perdidas en el tiempo... ...una guía con mucho que contar... ...y un grupo de visitantes interesados en descubrir... ...los secretos de Alcoba de Reyes y de Reinas... ...el resultado de todo esto... ...una experiencia turística muy divertida... ...en los Alcázares de Sevilla. Y al mismo tiempo dar pie a que se conozcan entre ellos... ...personas que en ese momento no tienen pareja. Es la iniciativa que por San Valentín ha puesto en marcha... ...la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Sevilla... ...que muestra a los Alcázares desde una singular mirada. Durante muchísimos siglos por Reyes... ...y de hecho todavía sigue siendo y se sigue usando... ...como Palacio Real... ...entonces ha habido muchísimas historias de amor... ...entre los Reyes y también entre las personas... ...que trabajaban a su servicio. Bueno, mirad aquí... ...podéis leer Almutamí del Rey Poeta... ...vivió en este Alcázar y tuvo una historia de amor preciosa... ...con una esclava de la cual se enamoró... ...se llamaba Rumaiquilla y Timad Rumaiquilla. Historias de desencuentros... ...hacia allá, estas son las habitaciones del rey... ...y aquí las habitaciones de la reina. Amores felices... ...esta historia de amor ha sido una historia de amor feliz... ...porque ha tenido un final feliz ya que los dos... ...y finales trágicos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre... ...así que claro, no lo separó y se murió. Así es la historia, así es la vida. Creo que muchos de los sevillanos, yo me incluyo... ...tenemos olvidado este tipo de estos monumentos... ...y conocerlos de esta manera... ...pues me ha parecido una forma bastante divertida. Porque además si estás conociendo historias... ...historias que son interesantes... ...estás en un entorno que es preciosísimo... ...y encima conoces gente que puede ser muy divertida... ...y no sé lo que te puede surgir... ...pues lo tenemos todo, ¿no? Porque parte de las visitas que ofrece esta empresa... ...está dedicada a personas sin pareja... ...interesadas en hacer amigos. No se debe extrañar que entre estos muros... ...sujieran nuevas historias de amor... ...que no sabemos si harán historia. Terminado el tour... ¡Vamos a brindar por el amor! ¡Viva el amor! Pues eso, que viva el amor.